¿Qué pasa con los operativos interinstitucionales de supervisión del cumplimiento de los decretos que llevan a cabo la Coordinación Estatal de Protección Civil, la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios y elementos de seguridad pública? Se llevaron a cabo, informo, 50 supervisiones a 22 giros, distintos giros comerciales y no dieron como resultado ninguna clausura. Sobre los operativos que llevan a cabo en el transporte público las Secretarías de Movilidad y Transporte y Seguridad Pública, se llevaron a cabo 345 supervisiones y no arrojaron ninguna infracción. Sobre las personas privadas de la libertad, se mantiene en 7 el número de casos positivos de personas que están siendo monitoreadas y atendidas permanentemente en las instalaciones del CIEPA. Y el Instituto Poblano de Asistencia al Migrante nos informa del registro de tres nuevos fallecimientos de poblanos en el extranjero, estos originarios de Chiautla, Cañada, Morelos y Aquixla, para un total de 636 poblanos migrantes fallecidos confirmados hasta el día de hoy, señor gobernador. No se ha autorizado de momento los juegos con público, los juegos sin públicos, los juegos deportivos en general profesionales, sin público, si pueden celebrarse. Gobierno de Puebla, hacer historia, hacer futuro.